En el ocaso del 2015, los atletas guatemaltecos Ana Gabriela Martínez, Irene Abascal, Mirna Ortiz y Erick Bernabé Barrondo visitaron las instalaciones de Prensa Libre para realizar el brindis por este 2015 que ha concluido lleno de éxitos en sus diferentes disciplinas y por un 2016 que también esperan sea lleno de éxito, principalmente porque es un año con Juegos Olímpicos a disputarse en Río de Janeiro, Brasil. Para Ana Gabriela Martínez, el 2015 marcó una historia porque logró su sexto título mundial juvenil en el racquetbol. Bueno, la verdad que es mi campeonato preferido y entonces, no sé, la paso muy bien y no sé, lo gané, entonces mejor. Por tener un año lleno de triunfos, ¿verdad? Mucho mejor que este año y pues porque cada año sea mejor. Para Irene Abascal, el 2015 también significará algo importante, ya que logró la medalla de oro en la categoría de Hobbycat en navegación a vela, haciendo pareja con Jason Hess. Ella buscará su clasificación también para los Juegos Olímpicos. Por los Juegos Panamericanos en Toronto, que no solo fue por un triunfo, sino por toda la preparación, que fueron varios meses, que la pasé muy bien, aunque hubo mucho trabajo duro. Sería clasificar Barrio 2016, que tenemos la clasificación en enero, y por ser una mejor persona cada día. Y la pareja de marchistas que componen los esposos Mirna Ortiz y Eric Bernabé Barrondo. A pesar de que Mirna no logró ninguna medalla en los Juegos Panamericanos de Toronto, sí logró su segunda clasificación para los Juegos Olímpicos. Además de ella, su esposo, Eric Bernabé Barrondo, tuvo una destacada participación en los 50 kilómetros marcha en Toronto. No estaba previsto que participara en esta competencia. Sin embargo, los 20 kilómetros, la descalificación de parte de los jueces hacia su persona en la categoría de los 20 kilómetros, hizo que Barrondo decidiera inscribirse para los 50, donde logró colgarse la medalla de plata. Además, también logró su pase a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Bueno, a lo mejor en el 2015 es la oportunidad que me dio después de un accidente el reiniciar el 2015 y colocarme entre las 15 mejores del mundo, lo que igual fue el Mundial de Atletismo. Bueno, a pesar de los quebratos de salud logré conseguir una medalla en Juegos Panamericanos, aunque no me había preparado para esa distancia. Y bueno, el saber de que contamos con las dos clasificaciones nuevamente para arriba. Es así como estos cuatro atletas, que representan a toda una delegación de deportistas de éxito guatemalteco, desean un 2016 lleno de emociones y alegrías para Guatemala. Sueñen grandes porque todos los sueños se vuelven realidad. Que todo es posible con mucho trabajo y esfuerzo. Desde finalizar el 2015, soñar en grande para que todos los retos que tenga uno en el 2016 sean cumplidos. A veces quiero decirle que pues tenga mucha paz en sus corazones y que cultivemos esa semilla de espíritu de paz y tranquilidad desde nuestras casas y que así pues podamos exigirle al país también que haya paz. Pero primero tenemos que iniciar en nuestros corazones. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!